Sí, sumamos este nuevo compromiso, agradeciendo por supuesto esta designación. Y bueno, tratando de dar la mirada a través de los órganos de control, como se atribuieron de cuentas de un municipio que es muy importante, dentro de los que lo conformamos en el foro, transmitir la experiencia que es copiosa y abundante, tratar de intercambiar ideas, recibir la aposta, que es una vara muy alta, ha sido muy fructífera la tarea en la cual hoy se nos traspasa, y como repitiendo lo que antes nos mencionaban, tratar de hoy hacer una mixtura entre las nuevas plataformas digitales y la presencialidad en la medida que se pueda y la salud pública nos permita. Así que bueno, hacer esa mixtura que nos permite por ahí estar casi en sesión permanente, sin perjuicio de las reuniones que tenemos mensuales. Así que aceptando el desafío, esperando colaborar con este punto de vista dentro de los órganos de control. Sinceramente empezamos con una forma de actuación y terminamos hoy quizás enriquecido con un montón de nuevos paradigmas como es incorporar todos los medios digitales, por ejemplo, y aunar todo el intercambio de ideas en tiempo real. O sea, eso se ha sumado a esta experiencia dentro del foro, y lo cual nos permite aunar criterios, evacuar consultas, dudas, sin perjuicio de las presencialidades mensuales que tenemos. Así que tratando de aprovechar esto y será un poco el nuevo flanco que vamos a abordar en esta nueva gestión, por supuesto. ¡Gracias!